Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en esta jornada de jueves 12 de septiembre de 2013. Una jornada en la que comenzamos hablándoles en principio de un convenio que ha firmado el Ayuntamiento de Almendralejo, la Cámara de Comercio de Badajoz y la Fundación Incide, un convenio, como decimos, una firma que ha contado con la presidencia del alcalde de la ciudad, José García Lobatos, además del presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Herrera, y por Javier Collado de la Fundación Incide. Un convenio que tiene como objetivo, en principio, la construcción de un semillero de empresas junto al Centro de Innovación Empresarial. El alcalde hablaba precisamente de ello. Hoy lo que nos trae aquí es la firma de ese convenio, la construcción de esos viveros, de esos espacios donde se podrá desarrollar mucha actividad empresarial en Almendralejo, donde seguramente, y yo estoy confiado en el que pasarán muchos proyectos empresariales a los cuales ayudaremos, en los que sin duda alguna crearán mucha riqueza y crearán valor añadido tan necesario en nuestra sociedad, y en la cual podrán encontrar ese espacio, pues, esas personas para el desarrollo de esa actividad. También supone una inversión importante en Almendralejo, la construcción de estos espacios dedicados a esos viveros de empresas, a esas naves, es una inversión de 450.000 euros, en la cual corre con un porcentaje mayoritario de financiación, pues, a través de la Fundación Incide y de la Cámara de Comercio, y en la cual la aportación municipal, pues, es ese 20%. Hay un plazo de realización con fecha límite a finales del año 2015, pero esperamos, porque el proyecto ya está muy pensado, está elaborado y pendiente únicamente del inicio de su ejecución, que en el año 2014, pues, sea ya una realidad y que podamos poner a disposición estos espacios para esas personas que quieren iniciar la actividad. A mí me gusta muchas veces, cuando hablamos de proyectos, al igual que, y aunque no guarde relación, hablábamos del proyecto de la Avenida de la Paz, que yo siempre incidía en que era un proyecto que generaría riqueza y que generaba valor, porque era también un proyecto empresarial, aunque fuese una remodelación de una vía urbana importante en Almendralejo, pues, ese mismo carácter, todavía más, es el que quiero destacar en este proyecto. O sea, la creación de riqueza y la creación de valor añadido que suponen proyectos de este tipo. Efectivamente, va a ser la construcción de esas naves, la dotación, porque en esas naves no va a ser una nave diáfana, sino que llevarán también su parte de instalación de oficinas y la dotación de equipos y de todas las infraestructuras necesarias para ese centro, ¿no? Porque a mí no me gusta, no me gusta, es que creo que no es justo catalogarlo como la construcción de una serie de naves. Es un centro de desarrollo de actividad empresarial que tendrá, pues, una infraestructura también de todo lo necesario, su cerramiento exterior, sus zonas comunes. También existirá una zona que se podrá utilizar de muchos usos, tanto para formación, como decíamos, de ese proyecto o ese programa de consultoría, de seguimiento, de guía a esas personas que quieren iniciar una actividad, habrá también unas instalaciones a modo de estancia común, de salón, que se podrán hacer acciones formativas, como divulgativas, como tal. Por eso digo que no es solo la construcción de unas naves, son unas naves más ese centro, ese salón, ese espacio, donde se podrán hacer muchas actividades, donde habrá en cada nave toda la dotación de sus oficinas y el mobiliario, vamos a decirlo algo así, como casi llave en mano, para el que llegue con la idea no tenga que perder tiempo en adecuar una nave, en buscar ese... no, llega con llave en mano y se pone a realizar esa actividad, que no es una actividad, hoy se me ha ocurrido hace algo, sino que va a ser también objeto de un estudio, de un análisis anterior, de la nomenclatura que ahora se utiliza en este mundo del emprendimiento, de esa incubación previa del proyecto, para que al final pueda disfrutar de ese espacio, ¿no? El desarrollo de este proyecto comprende la infraestructura, el mobiliario y la construcción de este semillero de empresas. Además, también hay que decir que, en este sentido, el edificio del Centro de Innovación Empresarial va a acoger una oficina de la Cámara de Comercio. Así, precisamente, lo ratificaba su presidente esta mañana, en el Netalejo, Fernando Herrera. Esto no es unos fondos que estuviesen ahí, que de pronto pasaban por el Netalejo y se han caído aquí. O sea, aquí lo que hay que hablar es la iniciativa y las ganas de llevar a cabo este proyecto de Almendralejo. Y, entonces, el ayuntamiento de Almendralejo, verdaderamente, es el que ha tomado la iniciativa y ha ido a buscar ese fondo. El agradecimiento a la Fundación CID y a la Cámara de Comercio, en este caso, porque estos fondos vienen a través de las cámaras. Hombre, tal agradecimiento, valga la redundancia, se agradece y se valora, pero es obligación de la Cámara de Comercio, lo tenemos igual que el ayuntamiento de Almendralejo, porque es la obligación de esto que ha hecho, de buscar estos fondos, por la Cámara de Comercio, como institución provincial, la obligación, digo, está clara, es el de apoyar cualquier iniciativa que se tenga en estos términos. Bueno, entonces, desde el principio, como él ha dicho, pues nuestro apoyo ha sido total, nuestra colaboración, con, ¿qué voy a decir?, de lo que supone para la economía de nuestra provincia de Almendralejo, y voy a demostrar, y de hecho, la Cámara de Comercio, inicialmente, desde un principio, pues tuvo aquí su delegación, que, bueno, por temas coyunturales y económicos, ha tenido que cerrarse, pero, bueno, hemos estado hablando con el alcalde, después yo, si quieres, podemos comentar algún tema más, en proyectos también, pues, abrir una antena cameral aquí, que también viene financiado con fondos europeos, y también, bueno, es otro tema que está al margen de los viveros, y creo que también, precisamente por el apoyo y por el interés del ayuntamiento, por la Cámara, está decidido y encantado de poder llevarlo a cabo. La colaboración, como digo, con la empresarialidad de Almendralejo siempre ha sido muy fluida, y, de hecho, bueno, con la coordinadora de empresarios de Almendralejo, pues, tenemos una relación magnífica, de hecho, su presidente es miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, por supuesto, me estoy refiriendo a quien todos conocéis, que es Carlos Brí, y, como digo, yo únicamente, pues, felicitar y del honor, bueno, una vez más, como he empezado esta mínima, esta pequeña intervención, de que hay que aplaudir enormemente el interés y lo que, precisamente, está haciendo el ayuntamiento del Almendralejo por llevar a cabo esta iniciativa para que, resumidas cuentas, lo que veis redunda en toda la economía del Almendralejo de su entorno. Lo importante de este proyecto es generar empleo, así, precisamente, lo comentaba el director general de la Fundación INCIDE, Javier Collado. Hablaba, precisamente, que con este trabajo, detrás de este trabajo, hay muchas horas de esfuerzo y que espera, como decimos, que ese objetivo se cumpla. Hasta la llegada de la firma de este convenio, detrás hay una serie de horas, trabajos, reuniones, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a que unos señores se sienten, firmen, y parece que es cuando empieza el trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo ha sido mucho trabajo antes, porque, como les decía, nosotros somos una institución de las 87 cámaras de comercio de España, tenemos ya más de 100 viveros de empresas entre las cámaras, instituciones o fundación a lo largo de la geografía española. Yo creo que hay más de 2.500 empresas albergadas en los viveros de las cámaras y de las instituciones. Aquí, concretamente, en la provincia de Badajoz hay cuatro, que, además, funcionan bien, porque los datos son que han pasado ya más de 100 empresas constituidas y nacidas en los viveros. Pero para llegar a firmar un convenio de estos, yo les quiero decir que, bueno, como les decía al principio, hay muchas horas de trabajo, de análisis. Es decir, aquí tuvieron que venir la gente que lleva los fondos FEDER de la fundación a visitar Almendralejo, a estar con su gente, a ver el proyecto, a analizarlo. Y la verdad es que luego el informe que nos pasaron es que no solo se tenía que hacer el vivero de Almendralejo, sino que, además, había que dotarles con más fondos. En lo cual, les dije, oye, como me vayáis así siempre por todos los sitios, nos dejáis fondos enseguida. Con lo cual, por eso es el aumento de los fondos, porque salió en el proyecto de análisis que, para que realmente fuera, sobre todo, muchísimo mejor proyecto, había que dotarlos, efectivamente, de un 40 o un 50% más de fondos. Me gustaría resaltarles que, dentro de la análisis, vimos la fortaleza de este proyecto. Es decir, como bien decía el alcalde y el presidente, de este proyecto no solo es la construcción del vivero, pero es que alrededor va a haber una serie de servicios. Es decir, va a estar la Cámara de Comercio gestionando encima, asesorando, dando todos los servicios, todos los grandes servicios que tiene una Cámara de Comercio. Esas son las cosas que a mí yo quería resaltar, la importancia de montar un proyecto aquí y cómo surgió. Segundo, el que vamos a seguir trabajando con el Ayuntamiento de Almendralejo. Antes estábamos reunidos y ya el alcalde nos planteaba otro proyecto. Es que aquí hay que hacer otro proyecto, todo encaminado a crear empresas y crear empleo. Y nosotros nos hemos comprometido a estudiar esta idea que les ha surgido, este apoyo a los nuevos emprendedores y emprendedoras de Almendralejo y a las pymes. Y en los próximos días nos sentaremos como esto a analizar, con la Cámara de Comercio de Badajoz, con el Ayuntamiento, nuevas ideas y nuevos proyectos. Y antes de seguir con la información local, tenemos que hacernos eco de una nueva agresión a un alcalde en Extremadura, concretamente en la provincia de Badajoz y en el pueblo vecino de Feria. La alcaldesa María Remedios, un purguillo, ha sido agredida por un ex concejal socialista. En concreto, el primer edil ha explicado que los hechos se han producido cuando unos vecinos, el ex edil socialista en cuestión, junto a la mujer y hermana de este, fueron recibidos en el despacho de alcaldía para atender una reclamación de una denuncia que había sido interpuesta en la calle a un vehículo. En rueda de prensa, burguillo ha señalado que como consecuencia de lo ocurrido, tuvo que acudir al centro de salud de la localidad por un ataque de ansiedad y ha anunciado también que se va a interponer ante la Guardia Civil de Fuente del Maestre una denuncia por los hechos relatados. A su vez, el vicesecretario de organización del PP extremeño, Juan Parejo, se ha acompañado a la primera edil de Feria en la comparecencia ante los medios de comunicación. Ha señalado que un ex concejal del PSOE y militante de la organización socialista de la localidad, a base de la fuerza, a base de la intimidación y a base de la agresión, pretendía que se le quitaran una multa de tráfico. Ante estos hechos, el Popular ha solicitado al PSOE que condene la acción y que pida, además, perdón al tiempo que, por supuesto, expulse a militantes implicados en los mismos. Seguimos con más actualidad en Almendalejo Noticias en TV Almendalejo y seguimos con el concejal popular Javier Díaz de la Peña porque también ha hablado de otros dos temas de interés, entre ellos el edificio donde se va a ubicar el Instituto de Lenguas Modernas, ya saben ustedes que es el antiguo edificio de Aprosuba II. Comentaba que estará abierto para mediados de curso, que ya están prácticamente finalizadas las obras y que, sobre todo, queda equiparlo. Bueno, las obras van bastante avanzadas. Tenemos desplazos hasta el 30 de septiembre, que llevó una prórroga que en su día ya se comentó. Y, bueno, lo que es acabar la obra la terminaremos en breve, pero hay que dar una segunda fase ya de equipamiento para poner cuanto antes en funcionamiento el edificio. Y la idea que tenemos es que a mitad de curso por ahí poder tener abierto ya el Instituto de Lenguas Modernas, aunque sea a mitad de curso tampoco supondría ningún problema, vamos. Se moverían las jaulas y la idea es que para mediados de año se puede abrir. En otro orden de cosas, y hablando precisamente de otro edificio que se está rehabilitando, en este caso, para acoger el economato social, decía que las obras también están casi finalizadas, que faltaría equiparlo, pero que además se ha observado que hay un pequeño defecto en el suelo y que se va a arreglar para evitar posibles obras posteriormente, una vez que se equipe, como decimos, esta zona del hospital del Pilar que se va a dedicar al economato social. La obra del economato ya está terminada, por decir, vamos, que lo que es el interior está terminado. Falta el equipamiento de lo que es el supermercado y después, al hacer las obras, había un sótano en su parte inferior que era una antigua despensa, que hemos detectado que está bastante deteriorado y también queremos hacer ahí alguna actuación de lo que es refuerzo y arreglo de esa parte inferior que es el suelo del economato. Pero la parte de arriba, que va a ser el mismo economato, lo que es obra, ya está finalizado. La obra la contrata San Juan de Dios. Ahí se hizo un convenio entre tres entidades, el Ayuntamiento, el Caja Rural y San Juan de Dios y cada parte aporta económicamente un dinero para poner en funcionamiento la obra. Entonces, esa obra la ha contratado San Juan de Dios y San Juan de Dios pagará esa obra. Nosotros hemos puesto al servicio San Juan de Dios lo que son las oficinas técnicas, en lo que se refiere a hacer una memoria valorada de las actuaciones y demás. Les hablamos ahora de una nota de prensa que nos ha llegado desde el Gabinete de Alcaldía en el Ayuntamiento de la Calejo y es referente a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Ciudad que ha entregado, ha donado 44 trajes de comunión a la Orden de Santa Clara de la Ciudad. Estos trajes pertenecen al servicio de préstamo, que ya saben ustedes que estaba haciendo el Ayuntamiento hasta ahora, y que trajes que fueron donados de forma altruista por la tienda Boutique de Guillermo Rangel. Hay que decir que de esta forma los 100 trajes de comunión cedidos, 44 viajarán a la parroquia de San Juan Bautista Uaral de Lima, para que las familias con pocos recursos de este país y cuyos niños quieran recibir la primera comunión lo puedan hacer con estos trajes. Así, la Madre Superiora del Convento de Clarisas de Almendralejo, Carmen Rosa Oapaya, visitaba el Ayuntamiento de la Ciudad y, junto con la Concejala de Servicios Sociales, Piedad García Rejano, elegían esos trajes que finalmente se van a destinar a este fin. En otro orden de cosas hay que decirle que la Madre Superiora también ha manifestado su alegría por el acto de generosidad del conchistorio almendralejense. Por su parte, Piedad García Rejano ha expresado su satisfacción ante la posibilidad de que otros niños puedan beneficiarse de los servicios de préstamo de trajes de comunión que realiza el Ayuntamiento. Precisamente vamos a escuchar un corte que nos llegaba también desde el Gabinete de Alcaldía de las declaraciones de la Concejala, ya que este acto no fue público. Bueno, pues como ya conocen los ciudadanos de Almendralejo, o deberían conocer, o si no lo explicamos, hace dos años la boutique Guillermo Rangel que cedió al Ayuntamiento 100 vestidos de comunión, pues lo hizo de manera altruista, don Guillermo Rangel, porque se jubilaba, y en lugar de vender esos vestidos de comunión que tenía en su tienda, pues decidió cederlo al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento decidiese hacerlo de alguna manera, llegar a aquellos niños que hacían la comunión y que sus familias tenían escasos recursos, y así hemos hecho. Una vez que nos lo cedieron, pues iniciamos un servicio de préstamo que ha estado funcionando durante estos dos últimos años. Pues hace poco tiempo llega a la localidad la madre Carmen Rosa, que es la madre superior de la congregación de las hermanas de Clara, de aquí de Almendralejo, y nos dice que venía buscando unos vestidos de comunión, porque en su país de origen, de la madre Carmen Rosa, en Perú, hay unos niños que van a hacer la comunión ahora en este mes de septiembre y necesitaban unos vestidos de comunión. Esto nos llega a través de una ciudadana que se pone en contacto conmigo, pues por ver cuál es la opinión nuestra, y por supuesto, y es evidente, hemos dicho que sí, se han cedido 35 vestidos de comunión de niñas y nueve trajes de niños. Y como decía, son niños que van a hacer la comunión en este mes de septiembre, otros lo harán en el mes de diciembre, en una parroquia en la ciudad de Lima, y al final, pues estos vestidos tendrán la misma función que tienen aquí, que tienen en la localidad. Tendrán el cometido de hacer felices a esos niños que van a recibir la comunión, que es un día muy importante en la vida de cualquier niño y de cualquier persona, y lo van a hacer de manera digna. Y recordar a los ciudadanos que en la época de comuniones seguiremos nosotros aquí en la localidad, desde la Concejalía de Servicios Sociales, seguiremos con este servicio de préstamos de vestidos de comunión. La madre superiora de las Claras, la madre Carmen Rosa, nos ha manifestado ya su alegría, ha dicho que ha sido un gesto muy importante por parte de nuestro ayuntamiento, y nos ha acercado, nos ha comunicado el compromiso de que nos mandará reportajes gráficos, fotografías de esos niños cuando hagan la comunión, y por supuesto para que veamos las caras de agradecimiento de esos chavales que van a recibir la comunión con estos trajes. Seguimos con más notas de prensa, hay que decirles que la escuela, o el centro infantil Pim Pirigaña, tiene plazas vacantes. Desde la escuela infantil Pim Pirigaña se informa que existen plazas vacantes para el curso escolar 2013-2014. Para poder acceder a las mismas, los niños cuyos padres estén interesados en su matriculación deberán haber nacido durante los años 2011 o 2012 y estar empadronados en la ciudad. Las solicitudes podrán recogerse en el propio centro, situado en la calle Gonzalo de Correas, del 10 al 16 de septiembre. El centro permanecerá abierto de 7 de y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Para más información, pueden acudir al centro o llamar al teléfono 924-670507 con la extensión 2501. ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo de Pana pasa directamente a la final, una final que se jugará en campo neutro el próximo 16 de octubre. Lo harán frente al Jerez. En cuanto al partido de ayer, hay que decir que tras el mismo, los dos técnicos hablaban de lo sucedido en el Césped del Francisco de la Era. En principio, escuchamos y vemos a Julio Cobos, el técnico del Villanobense. Yo creo que hemos jugado un primer tiempo bastante bueno, donde hemos tenido alguna opción de haber podido hacer algún gol. Hemos tirado un tiro al palo, nos ha sacado el portero una buena intervención. Creo que hemos entrado bien por banda y hemos creado ocasiones. Y el segundo tiempo, creo que al principio hemos empezado bien, pero los últimos 15 minutos hemos estado mal. No hemos ido del partido, hemos querido salir con el balón jugado demasiado en corto, nos robaban, nos creaban muchos problemas. Quizá cuando teníamos que jugar un poquito más en largo, pues hemos empezado a jugar demasiado en corto y, bueno, no hemos sabido leer esos últimos 15 minutos, quizá no hemos sabido leer el partido. ¿Pero más sorprendido va quizá la segunda parte en general? Porque casi, casi que no había estado ahí, ¿no? No, hemos llegado dos veces o tres, me parece que hemos llegado por banda izquierda, hemos puesto dos o tres centros y poco más, algún corne que hemos tirado. La verdad es que al segundo tiempo hemos tenido mucho menos presencia en el área que en el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo ha sido bastante bueno, hemos llegado bien, hemos puesto centro, hemos pisado mucho más el área. De hecho, creo que hemos hecho alguna ocasión para haber podido hacer gol. Pero el segundo tiempo sí que es verdad que comenzamos bien los primeros minutos, pero después se ha ido apoderando el San José del partido. Y sobre todo los 10 o 15 últimos minutos, ya digo, no hemos sabido jugar el partido. Julio, lo normal es que con un jugador como Sánchez y Vergara en el campo, el equipo leiga más. Se ha ocurrido todo lo contrario, porque los cambios en el San José sí se han dado sobre su fruto. Sí, bueno, estas cosas ocurren en ocasiones, ¿no? Son jugadores de muchísima calidad y, bueno, de hecho vosotros lo estáis resaltando continuamente en los medios de comunicación, que son dos jugadores que domingo tras domingo están haciéndolo muy bien. Bueno, hoy a lo mejor han salido y ha dado las circunstancias, no por culpa de ellos. Es decir, todo el equipo, pues no hemos sabido, como digo, más que la intervención de jugadores individuales, es el equipo, ¿no? Hay momentos en el partido donde no puedes salir jugando el balón cuando te están robando una y otra vez. Y tienes que jugar un poquito más largo y hacerles correr, que yo creo que ahí es donde sufrían, ¿no? Julio, la competición de la que estáis, pero los entrenadores con usted no... No, yo, a ver, yo firmo que he eliminado y clasificarme para la liguilla en la competición de liga, evidentemente. Pero una vez que se juega yo quiero ganarla, ¿eh? Si no, no hubiese gritado y no estaría ahora enfadada, ¿no? Quiero decir, evidentemente nosotros aquí te juegas, pues bueno, el pasar a la siguiente ronda, que siempre quieres y hay un premio final, pero a nosotros lo que nos importa evidentemente es la liga. Ya digo, yo quería ganar y vamos, yo y el Villanueva se quería ganar. Es muy ronda. Hablando de la Extremadura, ¿crees que nueve puntos son muchos para alcanzar la primera plaza? No, no, queda un mundo. Madre mía lo que puede pasar todavía. Mira, se da por hecho que hay ciertos equipos que van a jugar la liguilla, pero esta semana, por ejemplo, hay resultados. La Zuaga, que viene de perder 5-1 en Olivenza, consigue empatar al Badajoz, un buen equipo, que se supone que va a estar en liguilla, ascenso. Entonces, aún queda muchísimo, ¿eh? Aún queda muchísimo y el fútbol puede dar muchísimas vueltas y todavía no se sabe cómo… O sea, ahora está muy bien la clasificación, estamos ahí arriba, pero lo verdaderamente importante es cuando lleguen los últimos partidos, ¿no? Yo te iba a preguntar eso, que se me ha sorprendido un poquito por lo que ha pasado, que las tres jornadas añaden el entrenador y demás. A mí me sorprende. Si tú haces un proyecto, para eso meterme también yo donde no me llaman, ¿no? Pero bueno, me sorprende que un compañero a las tres jornadas se eche, ¿no? O sea, he echado en primera división, o sea, es una… Me parece que si apuestas por un entrenador y a la primera de cambio lo echas todo por la borda, bueno, pues no ha habido una buena planificación, pero bueno, es un problema que a mí no me atalla. Y ahora vemos el análisis del encuentro de la mano de Pana, de José Manuel Cisneros, del técnico del Atlético de San José Promesas. Un análisis, en este caso, de la segunda victoria consecutiva del equipo de Almendralejo. Esta vez en la Copa de Federación, una victoria que, como decíamos, le da el pase a la final de esta Copa. Bueno, a ver, pues creo que ha sido primeramente un partido muy disputado, un partido donde, bueno, pues el primero acertara como ha pasado, o el primero que se equivocara, pues iba a perder el partido y, bueno, ha caído hoy del lado nuestro. Es verdad que en la primera parte creo que hemos estado más desacertados nosotros, no hemos tenido nada de tiempo en la posesión de la pelota y ha jugado demasiado cómodo el villanovense. Creo que en el segundo tiempo, por lo menos, hemos disputado más, hemos sido quizás más fuertes en las disputas y, bueno, creo que se ha repartido un poco más el dominio del partido. Pero es verdad que el villanovense ha llevado el peso del partido, tienen buenos futbolistas y, bueno, yo me quedo también con la labor de mi equipo que ha hecho un buen trabajo dentro del terreno de juego y hemos explotado nuestras virtudes. No voy a decir que Julio lo esperaba tanto por haber vencido aquí hoy, pero evidentemente es una competición menor y, bueno, está poblado con mucha trascendencia. ¿Vosotros, como el equipo San José, debutéis la competición felices, satisfechos por estar en la final? Hombre, por supuesto. No nos hemos escondido en ningún momento durante las preguntas que se nos han venido realizando por esta competición. Nosotros nos hemos inscrito para competirla. Por lo tanto, nos había tocado el villanovense. Creemos que es un equipo atractivo. Hemos disputado el partido, ha caído de nuestro lado y nos lo hemos llevado. Nosotros estamos muy contentos. Además, creo que este equipo nuestro necesitaba ganarle a un equipo como el villanovense para, bueno, también creer un poquito en las posibilidades que puede tener. Y, por lo que sumando, es la segunda historia consecutiva. Sí, bueno, es verdad que, hombre, el inicio no ha sido bueno en el campeonato. Esperábamos, por supuesto, algo más. Pero, bueno, el otro día creo que el equipo dio buena imagen contra el Santa Amalia. Creo que nosotros en ese aspecto siempre hemos tenido una línea desde que empezó el campeonato positiva. La segunda victoria contra el equipo, el rival, con el potencial que tiene. Y, sobre todo, porque hemos mantenido la portería cero, que lo hemos venido realizando durante toda la pretemporada. Y de que ha entrado la temporada, pues la verdad es que los rivales nos han hecho bastante daño. Entonces, contentos por la victoria primero, segundo por no haber encajado. ¿Ha sido entendido? ¿Podemos decir antes del de Pildo o antes de otros compañeros? Lo digo porque opciones, si ha dividido, sobre todo en ese último trato de partido, donde estoy prácticamente divertido. Sí, creo que hemos estado bloqueados mucha parte del partido en esa zona medular, zona de creación, finalización. Ahí creo que hemos tenido pocas opciones. Es verdad que con la entrada de Lauri y la entrada de Pildo nos han aportado cosas interesantes. Nos ha dado quizás un poquito más de criterio con la pelota en esa zona. Y nos ha permitido, bueno, pues tener las opciones en el tramo final del partido. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Y nos vamos ya en el Degalejo Noticias, como es habitual en este tiempo de información, a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana viernes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes cielos poco nubosos, aumentando hacia el mediodía a intervalos de nubes medias y altas en casi toda la comunidad, quedando el extremo norte poco nuboso y con posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde o noche en la mitad sur de Badajoz. Las temperaturas sin cambios en general, con un ligero ascenso de las máximas en el norte de Cáceres. Los vientos eran flojos variables en general, salvo vientos flojos de componente norte en el norte de Cáceres. Y no hay tiempo para más. En esta jornada de jueves, 12 de septiembre de 2013, en cuanto a la información en Almendalejo Noticias en TV Almendalejo. Nos vamos hoy con imágenes, en este caso, de una prueba del motor en Almendalejo. Tenemos ya muy cerca la celebración del Rally de la Vendimia, de su 43 edición, de la que hablaremos, por supuesto, prácticamente toda la semana que viene. Pero hoy nos vamos a por otra prueba, en este caso, de Slalom, perteneciente al Campeonato de Extremadura de Slalom. Recuerden aquella prueba del Slalom de Ráfagas Racing que desarrollaban en las inmediaciones del recinto ferial. Con imágenes, precisamente, de esa prueba y de esa excelente organización, como cada vez que hacen algo, nos vamos en el día de hoy en Almendalejo Noticias, en TV Almendalejo, en el mundo de la información. Volvemos mañana con más cosas que contarles. Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte. Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo, que hoy voy a besarte. Mi vida voy a darte, y de nuevo enamorarte. Mami, yo sé que tú no te arrepientes y pides, mamá. Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita, para que ella tú no te sienta mal. Yo sé lo que te excita, que te haga cosita, y ya no te falte. El amor es muy bonito, y solo tengo que decir que... Y cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides más más Dime que lo que tú quieres short y que lo tienes antes de pedirlo nada más Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te arrasó Rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno De flores te cubriría, princesa, pero alguien tan bella no le hace falta dono Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides más En tan poco tiempo, te has convertido en algo bien importante para mí Hola beba, ¿cómo estás? Llevo de violeta mirándote, analizándote Sientes lo mismo que yo Y a tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió Que te hice sonreír Señoras y señores, digan papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you sound slow, baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, no me ponen crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Baby, I'm gonna make you sound I'm ready to go, maliste ese amor Te quiero cerquita pa' darte calor Linda, venga y dénme un beso, un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve Que haga que los sentidos se me altere Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, y dénme un beso hipnotizador I'm gonna make you sound slow, baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me ponen crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Me encanta tu mirada, para mí eres una dama Hoy quiero perderme en tu calor Tú creas que es un juego, para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco Dame un beso tú poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance, por favor Tú me tienes como un loco Dame un beso tú poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me ponen crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go Van un beso tú poco a poco a poco, go I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to go, go, go I'm ready to go, go, go Ey, esta fue una colaboración de Dylan Papi junto a Lenny Ale Mendoza MW2, baby Swift El Maniaco, mejor dicho El Durango Y usted, sigue lavando plato D.L.Movement, baby Hey yo, bebé, me hicimos de nuevo José de Rico, G.A.M.E. Si el tiempo está así, lo que tú me das Es un sentimiento que suena así, bebé Zumba Y tú sientes el mismo que te prende Contigo es diferente Y estar juntitos siempre tú y yo Y yo se enciende Y aquí está tan caliente Te mueve tan repente Y te tengo en mi mano Y este amor Zumba, zumba, llevamos de rumba Mueve, 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 mueve que pa' ti te gusta Baila, baila, que salió hold Zumba, � tava Zumba, zumba, fuckin Gillop Y yo, curva de rumba Mueve, mueve, mueve que pa' ti te gusta Baila, baila que salió hold Zumba Sientienta que esto va y nubros de amor y nubros de repente y nubros de momento siente amor Política que contigo es diferente en mi vida ninguna mas se ve y nubros de amor esto es destructiva y nubros de amor y nubros de amor y nubros de amor y nubros de amor Si enciendete, está caliente Venga, prendete, conmigo siempre Zumba 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 Mirando en tu ojos mi vida entera Descubro la luz que ilumina mi vera Sintiendo el momento, mando si te llena Del sabor eterno que llevo dentro Zumba, zumba, que vamos de rumba Me mueve, me mueve, que tú a ti te busco La palabra, la palabra que salgo con tu La siguiente, siempre que todo va a ti Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Ya te sientes, el ritmo que te prende Contigo es diferente Estar puntita siempre Tu ruido se enciende Y aquí está caliente Te mueve de repente Y aquí está caliente Me mueve de repente Te mueve de repente Que te prende Contigo es diferente Y aquí está caliente Y aquí está caliente Y aquí está caliente Le rudo si te lleno Ya siento caliente Tiene Enciende El ritmo que te prende el sentimiento es el sentimiento es la otra vez la repetida foto solo quiero party y hacer amor jajaja la otra vez la otra vez la otra vez la otra vez aquí para lo que queráis muchas gracias a todos Yo quiero estar contigo, contigo Macaia Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame eso Y dame, dame eso, y dame eso